Es increíble, es un momento súper especial para mí, el poder estar compartiendo aquí con toda esa gente que tanto apoyo me dan a lo largo de mi carrera y bueno, aquí nací entonces es un sueño hecho realidad, después de tantos años de carrera en Fórmula 1 estuve aquí hace 12 años antes de empezar y bueno, la verdad ha sido increíble todo el cariño que he recibido nada, que muchas gracias por tanto cariño que me dan, en verdad que han hecho que todo valga la pena cada esfuerzo que he hecho por estar aquí y bueno, que estos son momentos que se tienen que quedar en nuestros corazones